Como te tengo aquí conmigo Muchísimas gracias señor alcalde, muchísimas gracias Y que siga la fiesta Fuerte a fuerza, también decía la señora directora Tenemos acá buenos talentos de deportes, fútbol Cuando se hace parte de la deseducación deportiva Que hoy en sierta alcalde lo está ya teniendo en mente Y creo que lo va a agilizar a este complejo El señor regidor, el señor alcalde de su modal Lo voy a hacer una licitación para el tríndice de abajo Señor presidente de la Comisión de Legantes de la E1 Señor regidor del distrito Hermanos registores Señora directora del centro educativo de la E1 Bueno, como regidor y colombo de acá del asentamiento E1 Me complace darles una felicitación por este actitud de aniversario Yo llegué hace 30 años aquí Bueno, a la E1, a la colina Pero por motivos del cambio Que quise cambiar de la ganadería a la agua de exportación Me tuve que tardar acá en la E1 Porque nosotros, como ustedes saben En la colina no tenemos paso regulador De 54 centavos ¿Cuándo nos paga el ingreso? Pero por eso es que cada vez Nos falta para pagar el agua Nos falta para pagar el carmaño Pero los carmaños ahorita cuantos de tiempo Acá para el asentamiento E1 Es más que todo un programa especial Para dar agua potable a los agricultores Como lo están haciendo de la E3 A la E8, creo, y la E Muchísimas gracias Gracias a todos Acá al alcalde de Ángeles Agradezco Y me pertenece a los regidores Colombo, venía a todos los que sentía aquí Y a todos vosotros Colombo, de representación E1 Estamos aquí 21 años Bueno, lo que quiero decir es que Vemos un rato cuando nos vemos Porque nos han alumnos Nos vemos Gracias El día de hoy es un día muy especial Para nuestro sector del asentamiento E1 Y realmente Han pasado 21 años Que todos nosotros tenemos en nuestra memoria Cuando vinimos A hacer florecer Estas pantas verdes Yo me acuerdo que En el siguiente Cuando era presidente constitucional El doctor García Pérez Nos sortearon Las panteras públicamente En la E3 Y salimos sorteados Posteriormente El gobierno de Alberto Mujimori Quiso desconocer A nosotros Los que habíamos sorteados En la ley Hemos luchado Y ahora estamos así Con este lindis Vamos a fortalecer A nuestro Asentamiento De la E1 Por las obras Creo que señor alcalde El compromiso de usted Y de nosotros Es Todas las obras De este asentamiento Tanto de la E1 Han sido enviadas Y ahora van a ejecutarse Estamos luchando en eso Yo simplemente me considero Un regidor Que está apuntado Por el progreso Y positivamente Y también Colaborando Y ejecutando Conjuntamente Con los funcionarios Estos proyectos De este sector Y también Del distrito de Valles Señores Agricultores Paguemos este Solo me falta Volar contigo Ese es tu cielo Ese es tu sol Cuando el mundo Duermo un poquito La luna vuelva Su luz Al sol Mientras yo sueño Amor contigo Enamorada La luna va Porque ya viene El sol Su amado Y a un solo beso Su amor se da Ellos se aman Pero no pueden Dejar dos mundos Sin alumbrar Y a un solo beso Y a un solo beso